Estas son nuestras recomendaciones de la semana. Tlaloc se mudó a la gran capital. La partida ha dejado un gran vacío en San Miguel Coatlinchan. Sus habitantes reclaman el monolito original. Ciclo Ausencias, Sueños y Fronteras presenta La Piedra Ausente. Semana Santa a la peruana. Los excesos están permitidos, pues se dice, son días donde Dios no labora. Ciclo Nuestro Cine presenta Madeinusa. Sabina Berman, Ignacio López Tarso o El Piejo Herrera. Un abanico temático te espera con Sergio Vique. Solo preguntas y respuestas. El éxodo los ha marcado. ¿Qué tanto se ha transformado la tradición de este pueblo? Contrastemos el pasado y presente de la historia de los judíos. Mientras el mundo gire, siempre habrá teleinformativa digna de compartir en SPR Noticias. Bienvenidos a Una Voz con Todos, el canal público que piensa en ti.